Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, un saludo bien en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar o desactivar las notificaciones flash de nuestro Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8 Plus Vamos a ver cómo podemos hacer que cada vez que nos llegue una notificación, una llamada, un mensaje de texto, un WhatsApp, veamos un parpadeo en el flash Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y además muy rápida, por lo tanto no me enrollo más y vamos con el vídeo Y bien amigos, para poder activar las notificaciones flash en nuestro dispositivo Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S9, Galaxy S8 Plus Tenemos que ir hacia los ajustes del terminal, bajamos hasta encontrar la opción que nos dice accesibilidad y después a ajustes avanzados Después vamos a dar la opción que nos dice notificación con flash, aquí vamos a tener dos opciones, la primera es usar el flash de la cámara trasera Este se va a iluminar cada vez que nos llamen por teléfono o recibamos alguna notificación como es un WhatsApp La otra es flash en pantalla, la pantalla se va a iluminar de un color amarillento pero mientras el dispositivo está encendido Por lo tanto tampoco nos va a servir de mucho, desde aquí vamos a poder activar y desactivar cualquiera de las dos opciones Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, si os ha gustado tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte En el caso de que te suscribas no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo vídeo Yo soy 100% y nos vemos en el próximo vídeo